Este tema va dedicado para esa personita muy especial Para ti mi amor Este corazón nunca hizo tum tum Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Oh, que iba a hacer de ti Para toda mi linda gente Para la que me quiere Y para la que no Para todos mis seguidores Con mucho cariño Yo no, pero no Yo no llegué